Hola a todos chicas y chicos del canal, soy Iván, entrenador de gimnasia de búnculo flip y como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo la segunda parte del entrenamiento espactano. Aquí en la pizarra tenéis situada en el orden en el que hay que realizar los ejercicios, ¿vale? Hasta completar el número de 300. Para comenzar, tenéis 25 dominadas. Que, para el que no sepa, las dominadas se realizan en una barra, ¿vale? Con agarre de este tipo, ¿vale? Nos suspendemos y subimos, ¿vale? La idea es realizar las 25 repeticiones del tirón. Obviamente habrá gente que no puede hacer las 25, ni incluso a lo mejor no pueden hacer 15, pues van haciendo en pequeños periodos, ¿vale? Hasta completarlas. No podemos pasar al siguiente ejercicio hasta completar las 25 repeticiones. Si te cuesta mucho trabajo realizando las dominadas con el peso libre, puedes ayudarte de las bandas de resistencia. O si no, como hemos hecho en otros circuitos, con la ayuda de dos sillas que estén bien estabilizadas, ¿vale? Para que no haya riesgo de caída y la ayuda de un palo, realizaríamos 25 suspensiones. En segundo lugar, tenemos el peso muerto. Hay que realizarlo con aproximadamente unos 50 kilos, ¿vale? Si no tenéis 50 kilos, no pasa nada. Lo realicéis como buenamente podáis. Pero, por ejemplo, yo que tengo peso, de la forma en la que lo hago para hacer 50 kilos en total, sería... Entre estas dos pesas tengo aproximadamente 25 kilos. Entonces, lo que hago es meter todos los discos en una de las barras, ¿vale? Y hacerlo de forma unilateral, ¿vale? Lo hago las 50 con una pierna y luego cambio, ¿vale? Y lo hago con la otra. Que no tenéis acceso a este tipo de pesas y tenéis estas, pues no os preocupéis. Lo hacéis con las dos, ¿vale? No pasa nada porque hagamos un poco de menos peso. Y si no tenéis ni de estas pesas ni de esas, con garrafa o con cualquier otro tipo de arte. En tercer lugar, tenemos flexiones que las podemos hacer normales, con un agarre más abierto, más cerrado, como queráis. Y si no podéis hacer las 50 desde arriba, ¿vale? Podéis apoyar las rodillas sin ningún tipo de problema. En cuarto lugar, yo he apuntado sentadillas. Pero en el entrenamiento pautado que ya hay, ¿vale? Son saltos al cajón. Si podéis saltar a una silla, como por ejemplo esta, lo que pasa es que en este caso no es muy estable. O podéis saltar a un sofá o podéis saltar a cualquier tipo de superficie, mejor, ¿vale? Serían 50 salos. En quinto lugar, tenemos sitas. En el entrenamiento pautado, los tipos de dominadas que son, es una dominada con peso. Que sería, con el peso al que hacía, ¿vale? Subir y bajar las piernas sin quinto. 50 repeticiones, ¿vale? Pero a mí, personalmente, me gusta más y prefiero realizar sitas. Tocando abajo, ¿vale? Y atrás y repetimos, ¿vale? 50 repeticiones. Muy bien. En sexto lugar, tenemos clean press. Que se puede hacer con una mancuerna, con una kettlebell, con una garrafa, ¿vale? Como queráis. Y sería, desde abajo, subo y arriba, ¿vale? Primero con un brazo. Y luego, con el otro, ¿vale? Hasta completar las 50 repeticiones en total. Y para terminar, 25 dominadas, ¿vale? Dominadas al principio y al final. A cuento de todo este ejercicio, ¿vale? Aprovecho para deciros que este tipo de entrenamiento es ideal para aquella gente que no disponga de, por ejemplo, mucho peso. Si no tenéis mucho peso, no tenéis mucho material con el que entrenar, con este tipo de rutina es ideal, ¿vale? Para el trabajo del día a día. Y otra cosa más. Yo, por ejemplo, una de las formas en las que entreno, por ejemplo, pectoral, que es un músculo que necesita de mucho peso para ejercitarlo bien, es de forma unilateral, metiendo todo el peso que tengo en una barra, ¿vale? Y haciéndolo primero con un brazo y luego con otro. Así realizo el press plano, preinquinado y press declinado. Así que nada, espero que estas ideas te sirvan, Vali, lo puedas aplicar tú en tu día a día y decirte, para terminar, este entrenamiento espartano 2.0, ¿vale? Como hemos dicho, hay que realizarlo en un tiempo menor de 20 minutos. Es el tiempo estipulado. Si tarda un poco más, no pasa nada. Y para que tengáis un poco de una pauta, yo lo he hecho en 18 minutos, ¿vale? Así que nada, os dejo, Vali, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!